Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si tienes gallinas y estás preocupado por la salud de tu rebaño, este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de dos problemas comunes que pueden afectar a tus aves, las aflatoxinas y las coccidias. ¿Cómo curar aflatoxinas y coccidias en las gallinas? No te preocupes, porque te mostraré cómo hacerlo de una manera muy fácil y paso a paso desde casa. Antes de empezar, si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir aprendiendo sobre cómo mantener a tus gallinas sanas y productivas, no olvides suscribirte al canal y darle like a este vídeo. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir creando contenido valioso para ti. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Consejo 1. Entiende qué son las aflatoxinas y cómo afectan a tus gallinas el primer paso para curar a tus gallinas de aflatoxinas es entender qué son y cómo afectan a tus aves. Este consejo se enfoca en explicar qué son las aflatoxinas, cómo se producen y los efectos que tienen en la salud de tus gallinas. ¿Qué son las aflatoxinas? Las aflatoxinas son un tipo de micotoxina, es decir, toxinas producidas por hongos. Estos hongos, en particular el Aspergillus flavus y el Aspergillus parasiticus, crecen en alimentos como el maíz, los cacahuetes, la soja y otros granos cuando se almacenan en condiciones de alta humedad y temperatura. Las aflatoxinas son altamente tóxicas y pueden causar graves problemas de salud en los animales, incluyendo las gallinas. Condiciones de crecimiento Las aflatoxinas se producen principalmente en condiciones de almacenamiento inapropiado de alimentos, donde hay alta humedad y temperaturas cálidas. Estas toxinas pueden desarrollarse durante la cosecha, el almacenamiento o incluso durante el transporte de los granos. Impacto en la salud de las gallinas Las aflatoxinas afectan el hígado de las gallinas, provocando daño hepático, disminución del crecimiento, baja en la producción de huevos, inmunosupresión y, en casos graves, la muerte. Los síntomas pueden incluir pérdida de apetito, letargia, plumas erizadas y diarrea. Como identificar la presencia de aflatoxinas Detectar aflatoxinas en los alimentos para tus gallinas no siempre es fácil, pero hay algunas señales que pueden indicarte su presencia. Aspecto visual Busca signos de moho visible en los granos o alimentos almacenados Aunque la presencia de moho no siempre indica la presencia de aflatoxinas, es un indicio de que los alimentos podrían estar contaminados. Olor Un olor rancio o a moho en los granos o alimentos puede ser un signo de contaminación por aflatoxinas. Análisis de laboratorio Si sospechas que el alimento de tus gallinas está contaminado, lo mejor es enviar una muestra a un laboratorio para que realicen un análisis de micotoxinas. Esto te dará una confirmación exacta de la presencia de aflatoxinas. Impacto de las aflatoxinas en la producción Las aflatoxinas no solo afectan la salud de tus gallinas, sino que también pueden tener Un impacto negativo en la producción de huevos y carne Las aves contaminadas con aflatoxinas suelen poner menos huevos y de menor calidad, lo que afecta directamente a la rentabilidad de tu granja. Prevención y control de las aflatoxinas La prevención es clave para evitar la presencia de aflatoxinas en los alimentos de tus gallinas. Aquí te damos algunos pasos para reducir el riesgo de contaminación. Almacenamiento adecuado Asegúrate de almacenar los granos y alimentos en un lugar seco y bien ventilado. Usa contenedores herméticos si es posible, para evitar la entrada de humedad. Rotación de alimentos No almacenes grandes cantidades de alimento durante mucho tiempo. Rota los alimentos con frecuencia para asegurarte de que se utilicen antes de que puedan contaminarse. Compra de proveedores confiables Adquiere tus granos y alimentos de proveedores confiables que cumplan con buenas prácticas de almacenamiento y manejo. Uso de aditivos Algunos aditivos comerciales pueden ayudar a prevenir el crecimiento de hongos y la producción de aflatoxinas en los alimentos. Consulta con un veterinario o experto en avicultura para encontrar el mejor aditivo para tus necesidades. Consejo 2 Tratamiento de aflatoxinas en las gallinas Si descubres que tus gallinas están afectadas por aflatoxinas, es importante actuar rápidamente para tratarlas y minimizar el daño. Este consejo se enfoca en los métodos de tratamiento que puedes utilizar para ayudar a tus gallinas a recuperarse de la exposición a aflatoxinas. 3. Retira el alimento contaminado Lo primero que debes hacer si sospechas que tus gallinas han consumido alimentos contaminados con aflatoxinas es retirar inmediatamente ese alimento. No sigas alimentando a tus gallinas con comida sospechosa, ya que esto solo agravará la situación. 4. Deshazte del alimento contaminado Elimina cualquier alimento que muestre signos de moho o que huela rancio. Asegúrate de desecharlo de manera segura, para que no entre en contacto con otras aves o animales. 5. Limpieza del área de alimentación Limpia y desinfecta los comederos y el área de almacenamiento de alimentos para eliminar cualquier residuo de alimento contaminado que pueda quedar. 6. Administra un absorbente de toxinas Los absorbentes de toxinas son productos que se agregan al alimento para ayudar a neutralizar las toxinas presentes. Estos productos funcionan atrapando las toxinas y evitando que sean absorbidas por el sistema digestivo de las gallinas. Tipos de absorbentes Hay varios tipos de absorbentes disponibles en el mercado, como la bentonita de sodio, ceolitas y productos a base de carbón activado. Estos absorbentes se mezclan con el alimento y pueden ayudar a reducir la absorción de aflatoxinas. Dosis y administración Sigue las instrucciones del fabricante para dosificar correctamente el absorbente. Es importante que la administración sea constante para asegurar que todas las toxinas sean neutralizadas. Suplementa la dieta con vitaminas y antioxidantes. La exposición a aflatoxinas puede debilitar el sistema inmunológico de las gallinas, por lo que es crucial reforzar su dieta con vitaminas y antioxidantes para ayudarlas a recuperarse. Vitaminas esenciales Las vitaminas A, E y C son especialmente importantes para combatir los efectos de las aflatoxinas. Estos nutrientes ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y a proteger las células del daño causado por las toxinas. Antioxidantes Los antioxidantes como el selenio y la vitamina pueden ayudar a reducir el daño celular y mejorar la recuperación de las gallinas. Estos pueden administrarse a través de suplementos en el agua o mezclados en el alimento. Proporciona un ambiente de bajo estrés las gallinas afectadas por aflatoxinas necesitan un ambiente tranquilo y libre de estrés para recuperarse adecuadamente. Minimiza cualquier cambio brusco en su entorno y asegúrate de que tengan acceso a agua limpia y fresca en todo momento. Reducción del estrés Evita manejar a las gallinas innecesariamente durante este periodo y asegúrate de que tengan suficiente espacio para moverse y descansar. Hidratación Mantén un suministro constante de agua limpia y fresca para ayudar a las gallinas a mantenerse hidratadas y a eliminar las toxinas de su cuerpo. Monitoreo continuo después de iniciar el tratamiento. Es Importante monitorear a las gallinas para ver cómo responden. Observa cualquier cambio en su comportamiento, apetito y producción de huevos. Revisión diaria Haz una revisión diaria de tus gallinas para detectar signos de mejoría o deterioro. Si alguna gallina no muestra signos de recuperación, consulta a un veterinario. Ajustes en el tratamiento. Si es necesario, ajusta el tratamiento en función de la respuesta de las gallinas. Esto puede incluir cambios en la dosis de absorbentes o la adición de otros suplementos nutricionales. Comprender qué son las coccidias y cómo afectan a tus gallinas el siguiente problema común en las gallinas son las coccidias. Este consejo se enfoca en comprender qué son las coccidias y cómo afectan a tus aves, lo cual es esencial para poder tratarlas eficazmente. ¿Qué son las coccidias? Las coccidias son parásitos microscópicos que viven en el intestino de las gallinas. Son la causa de la coccidiosis, una enfermedad intestinal que puede ser muy grave si no se trata a tiempo. Este parásito se transmite a través del contacto con las heces contaminadas y prospera en ambientes húmedos y cálidos. Ciclo de vida del parásito. Las coccidias tienen un ciclo de vida complejo que incluye varias etapas. Los huevos del parásito, o oquistes, se excretan en las heces de las gallinas infectadas y contaminan el entorno. Otros pollos o gallinas pueden ingerir estos o oquistes al picotear el suelo o el alimento contaminado, continuando así el ciclo de la infección. Síntomas de la coccidiosis. Los signos de la coccidiosis incluyen diarrea, a menudo con sangre, pérdida de apetito, letargia, plumas erizadas y pérdida de peso. En casos severos, la coccidiosis puede causar la muerte de las gallinas afectadas. Factores de riesgo para la coccidiosis varias condiciones pueden aumentar el riesgo de coccidiosis en tu rebaño. Humedad y calor. Las coccidias prosperan en condiciones cálidas y húmedas. Las gallinas mantenidas en áreas mal ventiladas o con mala gestión de la cama tienen un mayor riesgo de contraer coccidiosis. Superpoblación. El hacinamiento aumenta las posibilidades de que las gallinas entren en contacto con heces contaminadas, lo que facilita la propagación de la coccidiosis. Higiene deficiente. La falta de limpieza en el gallinero y en las áreas de alimentación y agua puede llevar a una acumulación de oquistes en el entorno, aumentando el riesgo de infección. Impacto de la coccidiosis en la producción. Prevención de la coccidiosis puede tener un impacto devastador en la producción de huevos y en la salud general de las gallinas. Las aves infectadas a menudo dejan de poner huevos y pueden sufrir daños intestinales permanentes que afectan su capacidad de producción a largo plazo. Prevención de la coccidiosis. La prevención es la mejor estrategia para manejar la coccidiosis en tu rebaño. Aquí te presentamos algunos pasos clave para reducir el riesgo de esta enfermedad. Gestión de la cama. Mantén la cama seca y limpia. Cambia regularmente la cama húmeda o sucia para evitar la proliferación de oquistes. Rotación de pastos. Si tus gallinas tienen acceso al exterior, rota las áreas de pastoreo regularmente para evitar la acumulación de parásitos en el suelo. Control de la humedad. Asegúrate de que el gallinero esté bien ventilado para reducir la humedad y mantener un ambiente seco. Uso de coccidiostáticos. Considera la posibilidad de usar coccidiostáticos en el alimento, especialmente durante los periodos de mayor. Riesgo como en climas cálidos y húmedos. Tratamiento efectivo para la coccidiosis en gallinas. Si descubres que tus gallinas están afectadas por la coccidiosis, es crucial actuar rápidamente para tratarlas y evitar la propagación de la enfermedad. Este consejo se enfoca en el tratamiento efectivo de la coccidiosis en tus gallinas. Diagnóstico de la coccidiosis antes de comenzar cualquier tratamiento, es importante confirmar que tus gallinas están sufriendo de coccidiosis. Si notas síntomas como diarrea con sangre y letargia, es probable que la coccidiosis sea la causa. Sin embargo, un diagnóstico preciso debe ser confirmado por un veterinario, quien puede realizar un análisis de las heces para identificar la presencia de oquistes. Consulta veterinaria. Si sospechas de coccidiosis, contacta a un veterinario para obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado. Pruebas de laboratorio. Un análisis de las heces puede confirmar la presencia de coccidias y ayudar a determinar la gravedad de la infección. Tratamiento con coccidiostático SEL, tratamiento más común para la coccidiosis en gallinas, es el uso. De coccidiostáticos, medicamentos diseñados para inhibir el desarrollo del parásito. Elección del coccidiostático. Hay varios coccidiostáticos disponibles, como la Amprolium y la Sulfametacina, que son efectivos contra la coccidiosis. Tu veterinario puede recomendar el mejor tratamiento en función de la gravedad de la infección y la edad de las gallinas. Administración del tratamiento. Los coccidiostáticos suelen administrarse a través del agua de bebida o del alimento. Es crucial seguir las instrucciones de dosificación del fabricante para asegurar que todas las gallinas reciban la cantidad adecuada del medicamento. Suplementación durante el tratamiento durante el tratamiento de la coccidiosis. Es importante suplementar la dieta de tus gallinas con vitaminas y electrolitos para ayudarlas a recuperarse más rápidamente. Vitaminas A y K. La coccidiosis puede causar deficiencias de vitaminas, especialmente la vitamina A, que es crucial para la salud intestinal, y la. Vitamina K, que es necesaria para la coagulación sanguínea. Suplementar estas vitaminas puede ayudar a las gallinas a recuperarse más rápidamente. Electrolitos. La diarrea causada por la coccidiosis puede llevar a la deshidratación. Proporciona electrolitos en el agua para ayudar a mantener a las gallinas hidratadas y reponer los minerales perdidos. Monitoreo después del tratamiento después de completar el tratamiento. Es importante seguir monitoreando a las gallinas para asegurarte de que la coccidiosis ha sido completamente erradicada y que no hay recaídas. Observación continua. Continúa observando a tus gallinas durante varias semanas después del tratamiento para detectar cualquier signo de recaída. Análisis de seguimiento. Si es necesario, realiza un análisis de seguimiento de las heces para confirmar que los oquistes han sido eliminados. Impacto de un tratamiento efectivo. Un tratamiento efectivo y rápido de la coccidiosis puede salvar a tu rebaño de graves pérdidas y asegurar que tus gallinas se recuperen completamente. Al seguir estos pasos, puedes tratar la coccidiosis de manera efectiva y evitar que se propague a otras aves en tu granja. Consejo 5. Mantén un programa de prevención para evitar futuras infecciones. El último consejo es probablemente el más importante. Prevenir es siempre mejor que curar. Este consejo se enfoca en cómo establecer un programa de prevención efectivo para proteger a tus gallinas de futuras infecciones por aflatoxinas y coccidias. Prevención de aflatoxinas como, mencionamos anteriormente, las aflatoxinas pueden causar graves problemas de salud en tus gallinas. La mejor forma de lidiar con las aflatoxinas es prevenir su aparición en primer lugar. Almacenamiento adecuado de alimentos. Asegúrate de almacenar todos los alimentos en un lugar seco y bien ventilado. 1. Utiliza contenedores herméticos cuando sea posible para mantener fuera la humedad y prevenir el crecimiento de moho. 2. Inspección regular de alimentos. Revisa. 2. De coccidiostáticos, medicamentos diseñados para inhibir el desarrollo del parásito. 3. Elección del coccidiostático. Hay varios coccidiostáticos disponibles, como la Amprolium y la Sulfametacina, que son efectivos contra la coccidiosis. 4. Tu veterinario puede recomendar el mejor tratamiento en función de la gravedad de la infección y la edad de las gallinas. Administración del tratamiento. Los coccidiostáticos suelen administrarse a través del agua de bebida o del alimento. Es crucial seguir las instrucciones de dosificación del fabricante para asegurar que todas las gallinas reciban la cantidad adecuada del medicamento. Suplementación durante el tratamiento. Durante el tratamiento de la coccidiosis, es importante suplementar la dieta de tus gallinas con vitaminas y electrolitos para ayudarlas a recuperarse más rápidamente. Vitaminas A y K. La coccidiosis puede causar deficiencias de vitaminas, especialmente la vitamina A, que es crucial para la salud intestinal, y la. Vitamina K, que es necesaria para la coagulación sanguínea. Suplementar estas vitaminas puede ayudar a las gallinas a recuperarse más rápidamente. Electrolitos. La diarrea causada por la coccidiosis puede llevar a la deshidratación. Proporciona electrolitos en el agua para ayudar a mantener a las gallinas hidratadas y reponer los minerales perdidos. Monitoreo después del tratamiento después de completar el tratamiento, es importante seguir monitoreando a las gallinas para asegurarte de que la coccidiosis ha sido completamente erradicada y que no hay recaídas. Observación continua. Continúa observando a tus gallinas durante varias semanas después del tratamiento para detectar cualquier signo de recaída. Análisis de seguimiento. Si es necesario, realiza un análisis de seguimiento de las heces para confirmar que los oquistes han sido eliminados. Impacto de un tratamiento efectivo. Un tratamiento efectivo y rápido de la coccidiosis puede salvar a tu rebaño de graves pérdidas y asegurar que tus gallinas se recuperen completamente. Al seguir estos pasos, puedes tratar la coccidiosis de manera efectiva y evitar que se propague a otras aves en tu granja. Consejo 5. Mantén un programa de prevención para evitar futuras infecciones. El último consejo es probablemente el más importante. Prevenir es siempre mejor que curar. Este consejo se enfoca en cómo establecer un programa de prevención efectivo para proteger a tus gallinas de futuras infecciones por aflatoxinas y coccidias. Prevención de aflatoxinas como, mencionamos anteriormente, las aflatoxinas pueden causar graves problemas de salud en tus gallinas. La mejor forma de lidiar con las aflatoxinas es prevenir su aparición en primer lugar. Almacenamiento adecuado de alimentos. Asegúrate de almacenar todos los alimentos en un lugar seco y bien ventilado. Utiliza contenedores herméticos cuando sea posible para mantener fuera la humedad y prevenir el crecimiento de moho. Inspección regular de alimentos. Revisa. Hay infecciones como la coccidiosis y pueden manejar mejor la exposición a toxinas como las aflatoxinas. Mejor recuperación. Si tus gallinas se ven afectadas por una enfermedad, un sistema inmunológico fuerte les permitirá recuperarse más rápido y con menos complicaciones. Estrategias para fortalecer el sistema inmunológico. Aquí te presentamos algunas estrategias efectivas para fortalecer el sistema inmunológico de tus gallinas. Dieta rica en nutrientes. Asegúrate de que la dieta de tus gallinas sea. Equilibrada y rica en vitaminas y minerales esenciales. Las vitaminas A, C, E y D, junto con minerales como el selenio y el zinc, son cruciales para el funcionamiento óptimo del sistema inmunológico. Suplementación con probióticos. Los probióticos son microorganismos beneficiosos que ayudan a mantener un equilibrio saludable de la flora intestinal. Lo cual es esencial para una buena digestión y un sistema inmunológico fuerte. Considera añadir probióticos a la dieta de tus gallinas para mejorar su salud intestinal. Ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos omega, 3 y omega, 6, juegan un papel importante en la función inmunológica. Puedes suplementar la dieta de tus gallinas con fuentes de estos ácidos grasos, como el aceite de pescado o la linaza. Reducción del estrés. El estrés crónico puede debilitar el sistema inmunológico, haciendo que tus gallinas sean más susceptibles a enfermedades. Minimiza el estrés proporcionando un ambiente estable, espacio suficiente para moverse y evitando cambios bruscos en su rutina. Implementación de un programa de salud proactiva además de la alimentación. Es fundamental implementar un programa de salud proactiva que incluya vacunaciones, desparasitaciones y revisiones regulares. Vacunación regular. Asegúrate de que tus gallinas estén vacunadas contra las enfermedades más comunes en tu región. Las vacunas fortalecen el sistema inmunológico y previenen brotes de enfermedades graves. Desparasitación periódica. Los parásitos internos y externos pueden debilitar a tus gallinas, comprometiendo su salud y su sistema inmunológico. Realiza desparasitaciones periódicas para mantener a raya a estos parásitos. Monitoreo y atención veterinaria. Realiza revisiones regulares para detectar signos tempranos de enfermedades. Trabaja en estrecha colaboración con un veterinario especializado en aves para mantener un control constante sobre la salud de tu rebaño. Impacto de un sistema inmunológico fuerte al fortalecer el sistema inmunológico de tus gallinas. No solo las estarás protegiendo contra enfermedades como las aflatoxinas y la coccidiosis, sino que también mejorarás su salud general y su productividad. Un sistema inmunológico robusto es clave para mantener un rebaño sano y rentable a largo plazo. Si este vídeo te ha sido útil, no olvides suscribirte al canal y darle like para seguir recibiendo los mejores consejos sobre avicultura. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.